Quieren joder conmigo pero no pueden, yo sobresalgo tírenme si pueden Estar conmigo en guerra no conviene, pronto no andaremos en billetes de 100 Quieren joder conmigo pero no pueden, yo sobresalgo tírenme si pueden Estar conmigo en guerra no conviene, pronto no andaremos en billetes de 100 Con este número, basura, porque si hablamos de eso tú quedas con locura Tú no sabes que niveles de niveles para llegar donde mí, claro, tú no puedes Y te voy a partir con todas mis canciones, yo tengo más letras que el diccionario y las oraciones En esta vaina claro tú quedaste liso, tu forma de rapear con la mía queda en el piso Quieren joder conmigo pero no pueden, yo sobresalgo tírenme si pueden Estar conmigo en guerra no conviene, pronto no andaremos en billetes de 100 Quieren joder conmigo pero no pueden, yo sobresalgo tírenme si pueden Estar conmigo en guerra no conviene, pronto no andaremos en billetes de 100 Nene Gracias.